Este año los famosos se tomaron el disfraz de Halloween muy pero que muy en serio. Una que nos dejó a todos con la boca abierta fue Chiquis, quien cubrió su cuerpo desnudo con pintura azul para encarnar a la villana Mystique de la exitosa película X-Men y la verdad le quedó espectacular. Además, la vimos en esta foto sacándole la lengua a su novio Emilio. Shakira y Piqué también se sacaron la lengua en un selfie mientras posaban ensangrentados. Y aunque no lo crean, esta es Thalía, quien se disfrazó de la popular serie del Juego del Calamar. Otro que estaba irreconocible con su disfraz de Frankenstein fue Christian Nodal junto a la señora Frankenstein interpretado por nuestra querida Belinda. Cardi B y su pequeña hija eran dos adorables brujas que hechizaron a todos en sus redes. Bárbara de Regil, la protagonista de Parientes a la Fuerza, hizo un reventón de brujas en su casa vestida de la Mujer Maravilla. Es mi sueño, por eso lo hice, porque dije, pues mira, en mi sueño, en mi Halloween. A este lo tengo pensado desde que vi Wonder Woman por primera vez. Amo a los superhéroes, ¿quién no? Entre sus invitados estaba Michelle Duvall, que se inventó un disfraz de último minuto. Mira, no sé muy bien de qué vengo disfrazado, creo que es como un detective gangster. Algo me tuve que inventar, es que se me rompió mi disfraz original. A mí me voy a venir de Spider-Man. ¿De Spider-Man? Como ven, los famosos le dieron rienda suelta a su imaginación, inundando las redes con sus creaciones. Catrinas, villanos, superhéroes o populares personajes de películas, divirtiéndose como niños. Y por supuesto, en la casa más famosa de la televisión, la de los famosos, también hubo fiesta de Halloween y disfraces. Unos más destapados que otros, brujas y otros de superhéroes.